¿Qué es el Evangelio de la Iglesia? Queridos hermanos, estamos celebrando este sábado de la 34ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que la Iglesia nos propone para meditar en este día nos presenta este pasaje que continúa lo que hemos estado leyendo durante esta semana. Este texto nos invita a vivir profundamente nuestra fe, a comprometernos con nuestra fe. Jesús nos da algunas claves o, como dirían hoy, algunos tips para vivir profundamente ese amor a Dios y ese amor al prójimo. En primer lugar, evitar. ¿Evitar qué cosas? Aquellos que pueden enturbiar nuestra fe, pueden enturbiar nuestra mirada sobrenatural, nuestro amor a Dios. Y pone tres ejemplos concretos. Los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Estos tres elementos que Jesús menciona pueden ser un obstáculo para crecer en nuestra vida espiritual. Pueden ser un obstáculo para el desarrollo de nuestra fe. Los excesos, los excesos de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque en esos excesos a veces se va toda nuestra vida. Y unido a los excesos pone como ejemplo concreto la embriaguez. La embriaguez también, digamos, en una sociedad donde tal vez hay mucha libertad respecto a esto. Y eso también, de alguna manera, puede ser como un escapismo para no asumir lo concreto y la realidad que nos toca y, sobre todo, vivir profundamente nuestra fe. Y unido a eso, las preocupaciones de la vida. Porque están estrechamente ligadas. Las preocupaciones de la vida son, bueno, todo lo que nos preocupa, que son cosas reales. Pero esas preocupaciones de la vida, si uno las mira sobrenaturalmente, nunca pierde la paz. Siempre encuentra el consuelo en ese Dios que nos ha prometido la salvación y en ese Dios que está a nuestro lado. Además de evitar estos excesos, nos dice que tenemos que estar atentos porque el día final caerá de improviso. Entonces no sabemos, y esto ya lo hemos comentado varias veces, no sabemos en qué momento el Señor nos llamará en ese juicio personal y tampoco sabemos cuándo vendrá el fin del mundo. Pero tenemos que estar preparados cada día, ya lo hemos comentado. No tenemos que esperar al último, no tenemos que decir, bueno, más adelante es ahora. El llamado de la conversión es el ahora. Y Jesús nos dice que tenemos que orar incesantemente para quedar a salvo de todo lo que va a ocurrir. La clave es la oración, es la vida interior, porque la vida interior fundamenta y cimenta la vida de la gracia. Y sin la vida de la gracia difícilmente podamos salvarla. Para que la vida de la gracia persevere en nosotros, nosotros tenemos que orar incesantemente. Jesús rezó y nos enseña que también nosotros tenemos que rezar. En este día sábado dedicado a la Virgen, también vamos a meditar el cuarto misterio de gloria en este mes de María. Este cuarto misterio de gloria que contempla la asunción de María Santísima en cuerpo y alma en los cielos. Jesús asciende por su propia fuerza. María es asunta al cielo, es llevada por los ángeles. Después de haber recibido al Espíritu Santo junto a los apóstoles, María vivió varios años más en la tierra al cuidado de San Juan, el discípulo al que Jesús amaba. Se cree, según la tradición, que la Virgen vivió hasta los 72 años. No se sabe con certeza si la Virgen murió o si la Virgen se durmió. Por eso se habla de la dormición de María antes de ser elevada a los cielos. Santo Tomás y la Escuela Tomista sostienen que si Cristo murió, nadie más que Cristo y la Virgen debería haber muerto también. Pero la Escuela Franciscana, sobre todo, y San Buenaventura, sostienen que por esa prerrogativa especial que Dios le concedió de liberarla del pecado original, la Virgen fue también librada de la muerte. Jesús murió porque nos tenía que redimir, pero ya la redención fue obrada por Él. Por eso María, como era libre del pecado original y las consecuencias del pecado original es la muerte, toda la Escuela Franciscana sostiene que María se durmió y después fue llevada al cielo. Hoy la contemplamos. Contemplamos junto a ella a Cristo, que también está en el cielo. Es el lugar donde ellos nos esperan a nosotros. En este día sábado, pegámosle de manera especial al Señor esta gracia de vivir profundamente nuestra fe, de crecer en el amor a María. No dejemos de rezar y de tener el corazón preparado y dispuesto. Recemos por los enfermos, por los que están solos, por los que sufren. En este día pidamos especialmente por la marcha, por la vida que se va a hacer a lo largo de todo el territorio de la República Argentina. Recordemos que queremos ser la voz de aquellos que no tienen voz. Ese embrión es el fruto de la unión del espermatozoide y del óvulo. Ya es una persona con un ADN único y con alma. Ya tiene alma. Y como es persona, tiene derechos. Derechos como cualquiera de nosotros. Si nosotros respetamos a un chico con capacidades diferentes porque es una persona y no la excluimos de la sociedad, buscamos incluir a todos, cuánto más un niño que está en vías de desarrollo. Cuánto más. Que también nosotros en este día podamos defender la vida y hacer valer nuestros derechos. Que la Virgen nos bendiga. Feliz sábado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo,